¿Cómo fueron los tres partidos que jugaron? Bueno, muy difíciles, los equipos estaban buenos, no ganaron, pero cumplimos todos nosotros, como también nosotros somos un buen equipo. ¿Se puede ganar la Copa de Plata? Sí, se puede, se puede. ¿Se puede ganar, no? Sí. ¿En qué puesto jugás? En el puesto delantero. Bueno, y contame cómo ha sido tu experiencia de la Copa Tauichi. Un poco difícil, la verdad, dimos todo, dimos todo. ¿Y se puede, no? Se puede. ¿Hiciste gol? No, no hice un gol, pero defendí bien el arco. Y se puede porque San José es la tierra de los ganadores. Bien. Profesor Picacha, ¿cómo le está yendo al equipo de Chico Rincón que representa a San José en la Copa Tauichi? Bueno, gracias, ingeniero Totono, por la cobertura. En realidad, estos chicos, una primera vez, un primer campeonato que hemos venido. Veo que hay grandes equipos bien preparados, ¿no? Pero nosotros, este, nos faltó un poquito más de preparación. Veníamos preparándonos en una cancha muy chica, donde acá llegamos y las canchas, de verdad, son reglamentarias, ¿no? Quizás eso nos faltó. Bueno, estamos pagando derecho piso, como se dice, ¿no? Una primera vez, pero yo creo que estos chicos de aquí para adelante van a ir adquiriendo experiencia, conocimiento. Bueno, y creo que para el próximo año lo vamos a hacer mejor. ¿Van por la Copa Plata, no? Sí, estamos ya, bueno, no pudimos clasificar a la Copa de Oro, pero vamos a seguir en la Copa de Plata, que es otra oportunidad para que estos chicos sigan compitiendo y así, demostrando, pues, su talento que tienen, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de jugar esta Copa? Muy bonita, muy bonita, aprendí mucho de los jugadores, unos jugadores deprimentados, muy bonita la experiencia. Claro, ¿vas a venir al año? Sí. ¿Y? ¿En qué hay que trabajar? Vamos, tenemos que trabajar en los chutes y todo eso, para que podamos venir al año y con más ganas, a ganar la Copa de Oro. ¿Se puede soñar con estar en la selección de Santa Cruz alguna vez? Sí, se puede con sacrificio y trabajo en el futuro. Claro, ¿no? San José puede, ¿no? Sí, hay mucho talento en San José y pues hay que venir a demostrarlo, ¿no? ¿Cómo han apoyado los padres para que estén ustedes aquí? Han apoyado bien, mamá. ¿Sí? Sí, apoyaron bien, mamá. Está muy bien. Todo está muy bien. Bueno, este, ¿qué te comprometes para el próximo partido? La Copa de Plata. Copa de Plata. Vas a hablar de todo. No se puede ganar, ¿no ves? Felicidades. ¡Unos bombitos pasajos de! ¡Unos bombitos pasajos de! ¡Unos bombitos pasajos de! ¡Unos bombitos pasajos de! ¡Unos bombitos pasajos de!